Alta vez en las malas de tu palo, de tu alma Tú sabes cómo se viene la rosa de Dios Cuando cae la noche, sólo a ti, sólo a los andas Tú sabes cómo te puede usar a quien irá ¡Cantando! 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 Cuando frías, se volvió, pero tú estás amante ¡Cantando! ¡Cantando! Alta vez en las malas de tu palo, de tu palo, de tu palo Tú sabes cómo te oprime estos sentimientos Cuando cae en las maldimientos Yo te piso de tu palo Tú sabes cómo te pene cuando lo he hecho a quien irá ¡Cantando!